¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Militambala, estamos de vuelta en Guerra Mundial Z. En esta ocasión nos acompañan en el canalcillo unos viejos veteranos del mismo, para los que lleven bastante tiempo siguiendo. Sabrán que Rino y Venom son de los que me ayudaron a fundar este canal y pues en esta ocasión regresan a ayudarme a pasar esta campañita. Entonces, espero que les guste, estamos en Jerusalén y veamos qué es lo que pasa. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Tengo la carga. Aquí hay una recortadita y se me la llevo. ¿Una qué? Una recortada. Una recortada. Aquí hay lanzagranadas moltitres para que la equipa. Ah no, es una... Yo pensaba que era una recortada, pero no es un lanzagranadas y nada más tiene un tiro. Pero ahora vamos a llevarnos también. Es muy buena también esta... ¿Qué hace el doctor aquí? No sé. Sí, pues supongo que te va a ayudar a decirlo. Pero no hay que cubrirlo, ¿verdad? Él se cubre solito. Sí, ahorita él se cubre solo. Pero de cualquier manera... Es un macho negro independiente. Ah, hasta el bot me disparó, güey. No hay que cubrirlo, güey. Bueno, nadie te quiere, ni el bot. Hay un personaje que tiene la habilidad de esta huevonada de aquí. Pero mira... Ah, ya encontré una. Miren, encontré una de estas de las... Las box de los simenes estas. Ajá, aléjense de la puerta. Uy, uy, agarra, muy bien. ¿Qué me quedaste? ¿Qué es la caja? ¿Qué es la caja? Ah, son torretas y eso. Pero mira, se abre y se cierra. No hay un escopeto. No, es que tú ya tienes el... Quítate. Gracias. Yo creo que... Bueno, me llevaré esto de momento. Voy a poner la torreta aquí. Sí, equipen las torretas de una vez. Y el que se ponga la torreta, los demás hay que cubrirlo. ¡Oh! ¡Un toro, un toro, un toro, un toro! Sí, me agarró. ¡Listo! ¡Estamos frenando! Miren, allá hay para ponerme un mortero. Tenemos para ponerme un mortero. Sí, mira aquí. Carga de brecha. ¿Activo la brecha o la guardo? Sí, sí, abre la del contenedor. Ahí hay como un contenedor. Sí, abre eso. No, el contenedor... Ay, no, abrí la otra. No, 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 no. No, no, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Ok, de aquí. Hay botiquín. Salve la pena. Hay granadas... Y mortero. Un mortero. Voy para poner tres morteros. Yo ya puse uno. No he visto si son como que infinitos los tiros de estas cosas. Creo que sí, eh. Según yo, sí, va. Por ahí hay como una torreta de piso. Si alguien la va a ocupar para cubrir... Pongo tres morteros. Yo voy a poner aquí una con la metadera. Cuesta. Ah, pues... Pues creo que pusimos puras torretas. No hay este... ¿Cómo se llama? No hay... Digo, puros morteros. No pusimos torretas. Qué estupito. Está bien, güey. Él le puse torretita. Pero tengo una torreta y... A ver, se van a dejar venir, eh. Ahí vienen, ahí vienen. Empiezan a disparar. Me quedo el mortero. Empiezan a aventar. Empiezan a aventar. Ya se acabó este mortero, eh. Se acabó. Ok, si ya vimos el mortero, ya se acabó. ¿Y se acaban? Es bueno saberlo. Pero no ya ahorita, que nos lo acabamos pendejeando. Pues sí, ni pedo, güey. También nos acabamos. ¡Puta madre, sí! Bueno, me siento triste de alguna manera. Ahí la de menos. Bueno, ya, pero... Pero al menos tengo el lanzagranadas, que ya se me acabó. Este cabrón. El lanzagranado no es un... Y ya se me acabó también. Está acabando, eh. Que ya se me acabó también. Ahora no tengo nada. Tengo una pesada. Y ya no tengo granadas. Terminas activadas, perfecto. No, sume un putero. ¡Ah! ¡Luker! ¡Luker! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Señor! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¡No, amigo! ¡Auxilio! ¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos! ¡Me muero! ¡Me morí! ¡No, no, 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 no! ¡Me morí! ¡Ya está ahí, sí! ¡Oh! ¡Caca! ¡Hazte para acá! ¡Hazte para acá para que te pueda curar! ¡Dontos, dontos! ¡Dontos, dontos! ¡Dontos, dontos, dontos! ¡Dontos, dontos, dontos! ¡Ay, niño! ¡Dontos, dontos! ¡Ahí estás! ¡Tú puedes sobrevivir! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Dontos, dontos! ¡Ahí hay caja, ahí hay caja! ¡Oh! ¡Esperame! ¡Tengo pesada! ¡Ah! ¡A ver qué mejor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es que estos güeyes hablan por Nextel! ¡No mancha! ¡Salen un buen! ¡Salen por Nextel! ¡No mancha! ¡Acá hay granadas, eh! ¡No! ¡Ocupla! ¡Iba a decir yo! ¡Yo ocupo! ¡Pero no! ¡Yo ni granadas! ¡Justo! ¡Me voy a jeringuear! ¡Oh! ¡Ando bien pacheco! ¡Hijo de...! ¡No me encanta este rico de Nextel! ¡Quiero granaditos! ¡El de...! ¡Quiero curar! ¿Qué? lo que hablas de un día para que el explorador es curando a mí me estás curando a mí me estás curando a mí suelta el... Ni pedo Tengo que curarme ¿Estás herido? Tengo una barrita B Gracias Perfecto Tiene que un zombi pero no Ya estamos No es el doctor El Taktar Vámonos, 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 ya Ahí está la puerta Vámonos porque aquí si el tiempo si no come Si 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 nos empezamos a tardar empiezan a venir más Oscuro, no me gusta que esté oscuro Oye, si te gusta No, ya dijo, they're coming Vamos, 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 vamos Fuga, 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 fuga Gas bag Drop the gas bag El gas man dice El gas man El gas man Me caga ese gas YOLO Si No, si te mete un buen vergato le daño mejor no Si Imagínatelo Ya en las dificultades Perrillas ese gas Nah, te mata de uno Te va a dar un tic de esa cosa y... Te quedas cabo ahí De hecho Ok, escopeta porque alguien ocupa Ayuda elo Sounds Está De hecho Mondialo Lo agarran los zombies normales ¡Cuidado! 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 ¡Pau! ¡Mátalo! 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 ¡Ya voy! ¡El bot agarré! No se vio bien triste ¡Me estaba vomitando! No, pues si reviven chinga el médico Draz Pues si wey Tiene que servir Sirve un putero Ya sabes que los doctores en los juegos wey Son la mea de segundería Vámonos, vámonos Ah no, no es un superviviente, era un zombie muy pasivo Olvídalo Era un zombie muy pasivo ¿Alguien trae las cargas esas de detonación? No Ando buscando pero no encuentro Hay una clase, no estoy seguro No sé si es el exterminador o quien A mi si me las encuentro Pero no tengo Ahora que es arriba Por aca Si por aca Tu gran me Amigo ¿Donde estas? Ya voy, ya voy 1, 2, 1, 2 Me caí, valió madre Ah, me voy Vámonos Este murió Vámonos Sal, sal, sal Sal a la fuera Sal Sal Salga ni sus madre ¿Y el terreno? Ahi esta el doctor con ustedes? No, se me va a pisar alto Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda atrás de ustedes Ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda No se si en algún momento si lo tumban Hay que levantarlo Yo no puedo correr, estoy muy dañado A ver Gracias Abajo ¿Han encontrado valijas de alas? Porque ya no tengo Nada, güey, también yo soy igual No, yo tampoco traigo balas Acá sé buscar balas Ah, no Vacío, vacío Tiene que haber ya uno cerca, eh Ah, aquí hay una sierra Agárralo Aquí tengo ya que ya tiene No traigo armas de nada Ahorita ya me estoy remitiendo de haber soltado mi pistolita El lanzagranada está bien, pero Oh, sí, un poco Ni modo, cuerpo, cuerpo Solamente que tengan cuidado porque se les acaba la estamina y ahí pillamos Vale, madre Un poquito de... Minas enemigas Balas Ok, balas Una pesada Ah, no, es un franco tirado Agarro su fusil avanzado No, su fusil, por favor Ok, botiquinas Uy Cada quien agarre una Abra un paso Abra un paso que soy doctor No es este, güey Cúbrense Ah, olvídenlo Ya, hay que irnos ¿Comentamos la batalla? Sí, ya, dale Pues, no, no, no Yo digo que sí No hay que... ¿No es que pudiéramos hacer otra cosa? ¡Bonos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las minas! ¡Muchas minas, cae! Destruyan las minas ¡Las claymores! ¡Cuidado, cuidado con las minas! ¡Ahí, esperen! ¡Dejen que vengan! ¡Sí, dejen que vengan, dejen que vengan! ¡Las todas explotan! ¡También tenle granadukis! ¡Toma, dopense, dopense! ¡Yo los jeringueo! ¡Dópense, dopense, dopense! ¡Ay, ay, ay! ¡No lo miden de frente ahorita! Así que... ¡Sí, de hecho! ¡Atásquense ahorita que hay lobos! ¡Está dejando un chingo! ¡No se muevan tan así! ¡O si están adelante, agáchense para que no les vaya a pegar el fuego mío! ¡Nada! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Uy, alguien agarraba! ¡Ya! 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 ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡No mames! ¡Esto es odio, güey! ¡Es cerrado! ¡Recuerdan agarrar más balas! ¡Es un buen odio! ¡No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo! ¡No, no, no! ¡No me dio el camino! ¡Ya estoy contigo, ya estoy contigo! ¡La sierra! ¡Uy, güey! ¡Está bien rota! ¡Ahora para dónde? ¡Busca un vehículo! ¡Chinga tu madre! ¡Busca un vehículo! ¡Aquí vales! ¡Dónde vales, dónde vales! ¡Oh, ya vi, ya vi! ¡Un lugar muerto! ¡Uy! ¡Ay, la SCAR! ¡La SCAR! ¡Busca piezas de coche genial! ¡Sí, mejor lo reparamos nosotros! ¡No mamá! ¡Está en un zombie 3 machete! ¡Qué pego! ¡Qué al tanto! ¡Ay, toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Ah! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ah, me lo aventó uno de estos! ¡Ya! ¡Me voy a matar! ¡Puesca! ¡Ya me incapacitaron! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya no tengo cierre! ¡Ya no tengo cierre! ¡Ahí! ¡Vienes conmigo, amigo! ¡Ay! ¡No curo! ¡No, no tengo curas! ¡No tengamos más piezas! ¡No se calla ahí! ¡Use que hay! ¡Aca! ¡Yo las busco! ¡Yo las busco! ¡Ustedes cubran! ¡Ustedes cubran! ¡Yo las busco! ¡Ya las busqué yo! ¡Ah, por si! ¡Si te agarran ya fue también! ¡Todo! ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Crux ahí adentro! ¡Ok, ya! ¡No se preocupe! ¡Ya le hago un poquito que yo trago! ¡Esto no está acá atrás! ¡Esto está acá atrás! ¡Esto no está acá atrás! ¡Esto hay uno! ¡Este cabrón! ¡Se me puso encima! ¡Ya te주�aron alcher! ¡Ya! ¡Me tiraron al bütün! ¡Ya lo traigo! ¡Sí! Se lo reviví Perfeca más enemigos Esta retirada Toro, toro, toro Espárales, 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 espárales Al lado de ti, a tu derecha, a tu derecha Eres ciego, eres ciego ¿A qué enteraron? El doctor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven No, bueno Atrás de ti hay muchos gumbis Dame, ahorita te subo bolas también Que me sirve más Pero no te la sumas, me estás pegando No, es para ti Ahí está No te la sumas No te la sumas Voy, déjenme, lo levanto esto que lo... ahí está ¿Se puede estar aquí? Ahí está ¿Ahora qué? 27 segundos hay que aguantar nada más No vamos Ah no, la horda llega en 27 segundos, vamos para allá Busquen la pieza, busquen la pieza, busquen la pieza Busquen la pieza, busquen la pieza Voy Ya la llevo, ya la llevo, ya la llevo yo Ya la llevo yo Yo traigo una torreta automática Hola Vamos a usarlo por ganeta Ya puedo correr, ya puedo correr Ya puedo correr, ya puedo correr Ya puedo correr Toro, busquen la torre Vámonos Vámonos Muy bueno Vierte, vete Vierte, vete, vete Vierte, vete La cantidad que sale Esto es insano, es... Es popopura, no man? Esta cabrón, güey Vierte Gracias.